Dichoso el árbol Que da de distintas flores Pero nunca dio una flor Que a ti te iguale La primera flor que dio Fue el ángel de mi madre Y desde entonces El árbol se secó Murió mi madre Se me acabó el orgullo Murió mi padre Se me acabó el tesoro Ay, muerte ingrata Te llevaste lo que era mío Y desde entonces El árbol se secó Murió mi madre Se me acabó el orgullo Se me acabó el orgullo Murió mi padre Se me acabó el tesoro Ay, muerte ingrata Te llevaste lo que era mío Y desde entonces El árbol se secó Morió mi madre Que doce Miró